Estoy esta mañana conversando con el doctor Alexander Ver, el presidente y CEO de BMW Group en Latinoamérica. Alexander, saber cuál es la red de distribución que tienen acá en México, cuántos distribuidores tienen y cómo han estado creciendo en ello. Bueno, en BMW tenemos unos 50 locales, en Mini unos 40 y en Moto unos 35. Tenemos una red muy, muy robusta, unos socios muy, muy comprometidos que de hecho han invertido por arriba de 200 millones de dólares en los últimos tres años. Pues contamos con una red muy sólida y con unas agencias de primera en cuanto a tecnología, a puntos de contacto con el cliente, atención al cliente, procesos, capacitación. Pues yo estoy muy convencido de nuestra red aquí que tenemos en México. Y además, hace rato lo conversamos, ha sido un mercado muy retador el mercado en los últimos años. 2020 ya arrancó y los datos no son necesariamente alentadores. Y en ese sentido preguntarte cuál es la estrategia en un mercado así y sobre todo entender cuáles son las zonas que ustedes tienen de crecimiento, por lo menos resistentes a este escenario que se vive. Bueno, les comenté que el año pasado para nosotros ha sido un buen año. De hecho, hemos crecido a nivel regional en Latinoamérica, en México nada más. Hemos perdido un 2 hasta 4% de nuestra marca principal en BMW, mientras seguimos siendo claramente el número uno en el segmento de lujo. De hecho, nunca estamos tanto por arriba de la competencia como la ventaja que tenemos hoy en día. Pero para mí aún más importante es el tema de satisfacción de clientes. Es el tema que estamos trabajando muy duro, sobre todo en el área de servicio, que siempre ha sido un área débil. En el suministro de autopartes desde Estados Unidos, desde Europa, se demoran mucho, la disponibilidad muy mala. Pues eso para mí exactamente es el enfoque que estamos trabajando con nuestros distribuidores. Y por ello estoy muy, muy feliz, de hecho, que nos otorgaron el año pasado el premio, por ser la marca que la mayor y mejor satisfacción de clientes tenga en el segmento de lujo, BMW, aquí en México, en el área de servicio, que es un gran gran logro de nuestros distribuidores. Y para mí exactamente ese es el enfoque en tiempos duros, en un entorno desfavorable, realmente trabajar los procesos, la atención al cliente y ponerlo al centro de todo nuestro pensamiento. Ahora, ¿qué hay de la parte de las motos? Porque conforme aumenta el tránsito en las grandes urbes, América Latina no es la excepción, la Ciudad de México no es una de las más grandes, Sao Paulo es otra, en fin. ¿Cómo se está comportando el segmento de las motos? Es un segmento, es un negocio muy bueno para nosotros, de hecho, también estamos liderando con las motos, el segmento de lujo, a lo largo de Latinoamérica, estamos comercializando por arriba de 20.000 unidades al año, de ellos aproximadamente 6.000 en México. Y por ello estamos comercializando más unidades de motos en Latinoamérica que en Estados Unidos, fíjate. Es un mercado sumamente importante para nosotros y, bueno, se venden muy bien. Recién lanzamos unas motos de baja cilindrada de 310, dos versiones que también se venden muy, muy bien. De hecho, México y Brasil son los mercados que más venden a nivel mundial. A nivel mundial. A nivel mundial. Y tenemos una participación muy, muy alta y parece que a los mexicanos les gustan mucho las motos BMW. Sí, porque pues la versatilidad, ¿no? Sobre todo las cilindradas chicas sirven mucho para las ciudades. Y por otro lado, entender cómo se va acompañando de la parte financiera. Porque ya lo decíamos también, en México, pues la mayor parte de los coches se venden a través del financiamiento. Y ahí sí tienes ventajas competitivas en términos de la agilidad, el análisis, etcétera, el otorgamiento, pues eso ayuda. Es una herramienta súper importante. Fíjate que México es uno de los mercados que tenga una participación de financiamiento muy alta. Tres de cuatro coches aquí están financiados. Y claramente es el segmento y lo que vemos en el mercado total está afectado, pero fuertemente por el incremento de la tasa de interés que le llega al consumidor final. Mientras que pagaba hace como dos años atrás el 6, 7%, hoy por hoy paga hasta el 30, 14%, el 13, 14% al año de interés nada más. Pues es importante tener una oferta bastante amplia de servicios financieros. Nosotros manejamos todos los productos desde un financiamiento puro hasta el leasing. Y con unos productos más flexibles e inteligentes como el Select, en donde el consumidor sí puede elegir al terminar el plazo si quiere mantenerse con el auto, si quiere cambiarse por otro auto o si quiere entregar el auto, devolver el auto. Pues esto es muy importante, es una herramienta clave. Por último, preguntarte, Alexander, ¿qué has encontrado desde un punto de vista de management, de administración? ¿Cómo ha sido la experiencia de estar en México en estos últimos cuatro años? Bueno, la experiencia sobre todo ha sido muy, muy buena porque éramos aquí la región y el mercado que más ha crecido. Fíjate, en 2018 hemos crecido por arriba del 18% en nuestra marca principal, en BMW, y éramos el mercado que más ha crecido. Pues mi experiencia es muy, muy buena, pero uno tiene que estar disponible y capaz de tratar con esa volatilidad, el dinamismo y que cada día es diferente. Cuando llega un ejecutivo de Alemania, ¿cuál es tu consejo para lidiar, digamos? Tú lidias con toda América Latina, pero particularmente con México. ¿Cuál es el insight, la reflexión que tienes a propósito del proceso que has vivido? Trabajar duro y con pasión y estar disponible a adaptarse a circunstancias diferentes y cambiantes. ¿Identificas áreas de oportunidad en términos de...? Porque luego lo que uno ve en México, ah, pues son muy entregados, apasionados, etcétera, poco disciplinados o cuantitativos, pero ¿cuál es tu experiencia en eso? Es difícil generalizar. Lo que sí veo y encuentro es una buena correspondencia del ADN, de lo que veo en la idiosincrasia de los mexicanos y nuestra marca, que es el dinamismo, que es la creatividad, que es la innovación. Esas sí son realmente fortalezas que sí veo. Si uno debería generalizar, yo creo que trabajar una estrategia, trabajar conceptualmente, estructural, son temas que tienen que ver también con la educación, que yo creo que podríamos trabajar un poco más. Alexander, gracias por estar aquí esta mañana. No, gracias por la invitación, Rodrigo. Ha sido un gusto. Ahí escuchamos al doctor Alexander Ver, el presidente y CEO de BMW Group Latinoamérica.